La mañana de este martes en la gobernación del departamento de Itapúa se conformó el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana. Diferentes instituciones que hoy estamos viniendo, realmente esta reunión está convocatoria en tiempo. Creo que hace rato venimos clamando de conformar un Consejo de Seguridad Departamental. Estamos ya a previas de la zona de una temporada veraniega, donde sabemos que Encarnación, el departamento de Itapúa, aglutina mucha gente. El país prácticamente se vuelca al departamento de Itapúa. Sabemos cuándo recibimos visitas, recibimos gente de todas clases y de todas intenciones también. Por eso hoy estamos muy contentos, hablábamos con el director de la policía. En estos últimos tiempos también Itapúa ya estamos siendo noticia en cosas que a lo mejor en tiempos anteriores no era caracterizada por el departamento por esas noticias. Cosas que veíamos en la zona del norte, en otro punto del país, pero sin embargo hoy ya nos encontramos que ahí afuera a la vuelta en comunidades muy cercanas ya vemos que ocurren hechos, inclusive hechos de sicariatos, hechos delictivos que para nosotros los itapuenses muchas veces era noticia de diario nomás. Pero hoy ya no estamos ajeno a eso. Por eso más que nunca esto viene en su mejor momento de conformar. Sabemos que para nuestra seguridad, para la seguridad del departamento de Itapúa tenemos que involucrarnos todos. La idea es que matizada a partir del Ministerio del Interior en lo que tiene que ver con el proyecto Departamento y Municipio Seguro. Este proyecto tiene como objetivo instalar a nivel territorial, en este caso a nivel departamental, un modelo principalmente de prevención social, enfocado principalmente en fortalecer la coordinación de esfuerzos que existen. Sabemos que existen esfuerzos de los distintos actores. El gobernador mencionó algunas acciones que lleva adelante la gobernación. Sabemos que los municipios también llevan adelante diversas acciones. Pero es fundamental que podamos coordinar en base a diagnósticos precisos que solamente podemos lograrlo a partir de instancias participativas y diversas como esta. Lo que creemos en primera instancia que logramos con el Consejo es poder instalar en territorio un modelo de prevención social del delito y los distintos tipos de conflictos que puedan darse en el territorio y que afectan fundamentalmente o deterioran la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. Este proyecto se enmarca dentro de una norma más amplia que es la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y lleva esa estrategia en la que no me quiero detener pero que tiene los ejes que les presentamos aquí. Lleva esta estrategia a terreno como para poder operar esos principios que son parte de los indicadores rectores de la política de seguridad ciudadana dictada en este caso por el Ministerio. Estuvo el Gobernador Don Cristian Brunaga dando la bienvenida y agradeciendo a todas las instituciones que serán parte de este Consejo de Seguridad Ciudadana.